El que te hace vinte la noche llama mi puerta Aunque la puerta para ti siempre la tengas abierta Ahora toca solo rezar para que mi afeitado se mantenga Quien domina todo de sus sueños con esta ilusión Ayuda y algo más de respeto para los inmigrantes Un poquito más de presupuesto para los sanitarios Una educación a la altura de nuestros maestros y estudiantes Trabajo para los que se pasan los lunes al sol Que tengo techo, el indigente y el que acaba desofiado Un gran abrazo para ese abuelo que nos puso donde hoy estamos Y que se rompa toda la barrera que es un buen incapacitado Que no haya guerra, que compartamos como hermanos nuestra tierra Un buen gobierno, que ir haga leyes que protejan a maltratadas Y que ojalá no tenga capitana a nadie más con mi Navar A nadie más con mi Navar Mi barrería cierra ya hasta otro nuevo carnaval